Hola amigos, hoy os voy a enseñar a hacer un hornillo de supervivencia casero, con el podéis hasta cocinar y todo, para ello los materiales a utilizar son dos latas de refresco que con unas tijeras vamos cortando y que nos quede solamente el culo, dos latas, las medidas son una que tenga aproximadamente dos dedos y la otra que tenga tres, más o grande, vamos escogiendo y con unos alicates de punta fina doblamos hacia el interior, todo el contorno, que nos quede una forma parecida a esta. Después con la otra lata, lo único que tenemos que hacer es meterla dentro y se quedará tal que así. Con las mismas tijeras, con la parte plana, le vamos dando por los bordes de la lata que está en el interior, aquí se puede apreciar, la lata que está en el interior, para evitar que nos podamos cortar. Entonces, necesitaremos después un martillo y una puntilla, depende de lo grande que queramos hacer nosotros el agujero. Yo por ejemplo voy a coger esta. Después es muy importante que el agujero lo hagamos, no en la lata que se mete, es decir, la del bord, perdón, en la lata que se mete, aquí habría que hacer el agujero, no en la lata que está por fuera. Entonces, con la misma puntilla, le hacemos uno justamente en el centro, aquí. Y después le hacemos tres o cuatro más alrededor. Que quede de esta forma, si queréis podéis hacerlo hasta más agujero. Yo le voy a hacer un par de llamas. Este agujero lo utilizaremos para echar el alcohol de 96 grados, desde la herida, que es inflamable, en esta superficie. Entonces, por este agujerito caerá al fondo. Después, para que cuando nosotros coloquemos una olla o lo que vayamos a cocinar, no tapen para tapar este agujero, pero le vamos a hacer otro por este contorno, para que salga la llama. Estos son más complicadillos de hacer. Aproximadamente lo vamos haciendo a un dedo. Si vemos que son pocos o que no dan suficiente calor, pues hacemos más. Esto es una cosa que no necesita milimetración, sino a ojo, prácticamente. Y se le queda de esta forma. Ahora vamos a necesitar un mechero y, como ya he dicho, el alcohol. Echamos aquí alcohol, pues más o menos un chorrito grande. Tenéis que tener en cuenta, lo más importante es que echéis el alcohol que vayáis a utilizar. No echar más alcohol del necesario, ya que el alcohol se evapora y no lo vais a necesitar que utilizar. Después vamos a colocar un cacharrito, por si en caso se haya derramado, que no provoquemos aquí un incendio. Entonces, ahora lo más importante es calentar la base con el mechero, para que el alcohol se vaya evaporando y salga por este agujero, que hemos hecho por aquí alrededor. Estamos un rato. Se escucha como ese sonido. Ahí nos está diciendo que ya está a punto. Pues casi a punto. Entonces, le damos por aquí. No, le falta un poquito más. Si veis que esto tarda mucho, otro método muy fácil y muy rápido es, simplemente con el alcohol, lo echamos aquí en la base, un poquito. Y aquí mismo prendemos fuego. Tenéis cuidado. No, no, aquí no sirve. Bueno, vamos a idearnos algo rápido. Con una simple chapa. Vamos a poner aquí. La ponemos cruzada. No sé si se apreciará. Esto mismo lo hace que sea más rápido, ya que, como se ve aquí, esta llama está saliendo del agujerito. ¿Veis? Esto hace ya que, al evaporar el alcohol, ya vaya empezando a salir por los agujeros. Esto es más rápido. Ya no tenemos que prenderlo. Sí. Gracias. Gracias.